¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí Jenny Pegasus en un nuevo vídeo. Y hoy estamos en Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Store, Revolutions y vamos a hacer las dos modo historias que nos faltaban. Los dos Uchiha y el final del deseo. Empecemos con los dos Uchiha, gente. Recordad que se me habían perdido las grabaciones de estos. Ya tengo a los personajes. Pero se habían perdido. Itachi Uchiha y el otro me parece que era Shirui Uchiha. Aquí en control haremos. Shisui. No como lo llame yo, creo que lo llamé Shichi o algo así. Itachi cuando era Anbu. De estos que llevan máscaras y se tienen que autodestruirse cuando los cazan. ¡Vamos! ¡Perfecto! Le pillamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que se lo hago otra vez. Creo que puede que me lo cargue. Tep. Oye, casi... Casi. Tep. Tep. Ahora sí. Tiene toda la razón. Hemos vencido. Casi no me hizo nada. Muy cierto. Demorado la lotería de la suerte por 1. Una S. Que ahora segundo traje, parte 1. Por los 240. Que ahora primer traje... Y nada más. En mi otra partida tengo más personajes. A decir verdad. Pero pocos más, ¿eh? No os penséis que tengo ahí... Eso sí, clores de sombra sí. Tengo muchísimos. No os penséis. ¡Suscríbete al canal! 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 Es lo que parece a mí. Hombre, ¿ya he visto a uno o a dos el careto? Pues sí. Son de la raíz. Tanzo. Tanzo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A Danzo no tengo ningún remordimiento para atacarle. Vamos. Gracias. Kankuro primer traje, Kankuro segundo traje, Temari primer traje... No está mal. Estamos consiguiendo mucha pastilla, mucha pasta la verdad. Y ahora de últimas, pues nos pondremos con eso de... que os dije, los cloros de sombra, para enseñaroslo. No está mal. No está mal. Le quito uno de los ojos. No está mal. 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 No, no, no. Amaterasu, ¿no? Me parece que es Amaterasu Dejadme en los comentarios si es él Es que no me acuerdo muy bien Todo el grupo eliminado Vino Itachi A ayudar a su amigo ¿Quién está Domingo en Andaluita? ¿Quién está diciendo eso? Sí, si. ¡ situaciones no frías! No hay mucho más dinero No hay más dinero Nosotras abiertan ¡Mitad Echí! ¡Muchasлу! Significa que me vendan ¡Muchas! 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 Yo mi misión ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Una mi mujer! ¡Puedes mantener tu nombre de tu nombre! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No me da solo tu dinero! ¡Eso es tu nuevo poder! ¡Eso es tu nuevo poder! ¡Eso es tu nuevo poder! ¡Eso es tu nuevo! ¡Sisui! ¡Eso es tu! ¡Eso es tu camino! Tiene toda la razón Tiene toda la razón Tiene toda la razón Tiene toda la razón Compañeros de la Villa Oculta de la Hoja Y mejores amigos Tiene toda la razón 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 Bien El Amistoso Obtenemos un título Buscando amigos Otro título Buscando amigos Bien Vamos a irnos A personalización De clon de red Vamos a tener tres clones de red De vez en cuando Los vamos a ir subiendo De nivel y demás Y nos traerán objetitos Bastante ricos No sé Hay que pensarse Cuáles voy a coger Vale Nueva función en línea Sobre los clones de red ¿Qué es un clon de red? Un clon de red es un clon del jugador Puedes personalizar la apariencia Y la fuerza del clon a tu gusto Puedes enviar a tu clon de red A entrenar cuando estés conectado Tata 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 Perfecto Envía tu clon a entrenar Entrenamiento de clon de red Envía a entrenamiento Después de cierto tiempo Volverá con puntos de entrenamiento Y un nuevo objeto como Recompensa de batalla A veces es posible que tu entrenamiento Se complete con gran éxito Has obtenido dos objetos Acumular experiencia y subir de nivel Acumula los puntos de entrenamiento necesarios Para que tu clon de red suba de nivel Un nivel mayor garantiza mejoras recompensas de batalla Ajustes de habilidades Juego para obtener habilidades Y configurarlas aquí Efectos de habilidades Potenciadores de destrezas Potenciadores de acciones de batalla Potenciador Y potencia la velocidad de desarrollo Y recolección de objetos raros Personalizar la apariencia Como en el torneo ninja Vamos a crear un clon de red Registrar clones de red Aunque puedes guardar hasta 3 clones de red Solo podrás desplegar Los de uno en uno Selecciona el personaje Y regístralo Para convertirlo en clon de red Pues vamos Vamos a crear un clon de red Los pequeños nada Este Naruto Vamos a hacer este equipo Tipo técnica suprema Porque tienen una combinación de 3 ¿Cómo ganar más? Puedes agregar nuevos personajes a tu arsenal de clones reales Al derrotar a los clones de red Enviados por otros jugadores Que aparecen en diversas zonas del juego Consigue más personajes Retando a todos los clones de red que encuentres Aquí hay entrenamiento y demás Para poner a entrenar Vamos a hacer ajustes de habilidades de los clones de red Tengo varias Tengo varias Tengo ataque más uno Y ya está Ataque más uno ¿Qué más tengo por aquí? Shureken más uno Movimiento ninja más uno Aquí lo iremos cambiando Técnica ninja más uno Técnica suprema normal más uno De aquí nada ¿Verdad? Pues entonces esa Lo suelo poner balance Para que ataque tanto de cerca como de lejos Accesorios de Sasuke Vamos a ver Le vamos a poner esta carita Y ya Es que tengo un mogollón de cosas en el otro Me molan las dos Y lo vamos a enviar a entrenar Bueno, mientras os voy a enseñar los clones de red que hay por el torneo mundial De vez en cuando ¿Eh? No siempre están Vale Sí, sí Básicamente Mientras vas cargando en batallas pues Eso significa que está entrenando Si tiene un interrogante es que tiene un objeto Después otro día ya os enseñaré más cositas Después otro día ya os enseñaré más cositas Vamos Que yo sepa habíamos terminado Por lo menos un Un torneo ¿No? Me parece Cien por cien Cien por cien Sí A ver Habíamos terminado un Un torneito Pero parece que no Que no ha contado algo así No me preguntéis por qué A ver si vemos un clon de red Míralo Aquí hay un clon de red Ta 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 Puedes obtener objetos de colección tales como accesorios También puedes seleccionar al enemigo que derrote es como clon de red Espera, espera Espera, espera Quiero verlo Tiene de compañeros Agara Y a otro como él Otro Naji Sí, sí, acepto Es de Monteles 160 El personaje Cierto Sasuke no lo tengo Vale, que venga con hoja Maru Iniciamos combate Y tiene tipo despertar Cuidadito Me pasaré otra vez el torneo Mundial de rango bajo Para que me den otra vez el rango alto Porque ya nos lo habíamos pasado Con Orochimaru Me miraré otra vez el capítulo 1 Para ver cuál era mi cuenta Porque tengo dos Ya han limpiado sus 9 Ya han limpiado sus 99 Ni2 Perfecto A veces hay que hacer combinaciones Especiales Los Sonidos Esco ios erstigo Sin Cá rondamos exclusivamente Ya no sus снимando Ca Cortamos a Vale, vale Relájate Meji de las narices Perfecto Equipo, venga Estas batallas Cuestan bastante Jole, Kaze Toma ya ¿A quién he cazado? Sí, creo que de otra me lo cargo ya No Me venció Maldita sea Justo se tiró Una habilidad El cabroncete Si no hubiese sido por el principio Que me empezó a tirarse Encima mía Todo el rato Y ahora desaparece Vamos a ver Por aquí nada Nada Vamos a coger cosas Por ahí nada Por aquí nada No hay ninguno Que quiera pelear Medallas por un tubo Lotería Lotería Más ríos Y más lotería Ahora conseguí Ahora abrimos la lotería Bien De hecho acabo de ver otra vez Otra cosa Que acaba de aparecer Es extraño Que aparezca Dos veces O yo que me lo he saltado Cinta pequeña de chakra Y abrimos esto Y lo dejamos por aquí Probamos lotería Probamos lotería Vale Nos tocan Así de cosas Se venderán Los objetos Que tengamos repetidos Bien Nos tocó Uno legendario Que es Cola de las 8 colas Vale Técnica suprema 20 Un segundo El gorro de Kazakage Me gusta Técnica suprema Técnica suprema Akatsuki Roma secundaria Y estos dos Ya que son dos Mira un segunda clase Y otro segunda clase Si soy Si soy Puchija Bien Así que hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si así no dudéis En dejar un buen like Un comentario favorito Se agradece Y nos vemos En un próximo vídeo Gente Un saludo Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós